Miren, este es el pueblo, es como lo de cuando se le pregunta, ¿quieres que se elija a los jueces, a los ministros? Pues sí, es lo mismo, pero nada de esto contaba, eran otros intereses, era la política en donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Ahí está, Marina 86.8, Ejército 83.5, Guardia Nacional 76.2, Policía Estatal 55.2, Policía Municipal 51. Ah, pues ahí está, ¿no? Es de Inegi. Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía, Jueces, Policía, Ministerio Público, la preventiva y el tránsito. Y a los de tránsito también se les ha cargado mucho la mano, porque los usaron durante mucho tiempo para demostrar la corrupción. ¿Quién era el corrupto? El de tránsito, el de la mordida. ¿Y los de las tarascadas? ¿De arriba? Esos ni perdían tu respetabilidad. Todo eso afortunadamente ya está cambiando.